Muy buenos días Teodoro, como siempre encantada de estar contigo y con tu audiencia. En esta ocasión tocaremos un tema extremadamente importante para este país, que es la propuesta de modificación al Instituto Nacional Electoral, que ha salido del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República, y que busca reducir las libertades democráticas de México a limitar el ejercicio de la ciudadanía en las campañas electorales, en la participación del proceso electoral mismo, en el conteo de los votos y de manera muy importante en la generación de una cultura cívica, política, electoral, que nos permita transitar más rápidamente a una democracia que es finalmente una aspiración. En particular nos preocupa el retroceso en la conformación del Consejo General del INE, la forma como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, olvidando sus principios, ha tomado partido en un proceso, en un fenómeno electoral, y también la debilidad presupuestal. Nos dicen que el INE es muy caro, déjenme decirles que si Pemex dejara de perder, ya no ganar, dejara de perder el dinero que va a perder este año, se podría pagar el presupuesto del INE por 40 años. El INE no es caro. El INE es una institución valiosa que hemos construido entre todos. Y es muy importante para nosotros también desde la Academia, porque tenemos la experiencia de muchos otros países que cuando su democracia se ha visto amenazada, uno de los primeros sectores que se ve afectado es el de la Academia. Las universidades, los universitarios, ven reducidos no solo sus espacios de acción, sino inclusive en muchas ocasiones perseguidos y las instituciones disueltas. Estamos hablando de momentos históricos como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, pero también casos más recientes como Venezuela y Nicaragua, donde los regímenes autoritarios consideran que la Academia, que las universidades autónomas son un peligro para su proyecto político, y por eso se ven impulsados a disolverlas y, les digo, inclusive a destruirlas. Es por eso que los académicos tenemos una posición y es defender al INE como una forma de defender un régimen democrático en el cual podemos florecer en el ámbito de la ciencia, la tecnología y también en la educación superior. Invitamos a quienes gusten colaborar a que asistan a la marcha el próximo domingo a las 10 y media de la mañana en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México y para quienes se quieran sumar, estaremos a las 8 y media de la mañana de ese mismo día, 13 de noviembre, domingo, en la Paloma de la Paz y saldremos en caravana a la Ciudad de México. Esperamos que haya una buena concurrencia porque es un momento en el cual podemos tener un importante retroceso democrático con impactos que son todavía muy difíciles de prever. Pues sería mi mensaje de todo, muchas gracias.